Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a participar en este importante foro, que trata un tema que, por desgracia, es cada día más relevante. En las últimas décadas, y ahora intensificado como reacción a la crisis económica y financiera, en muchos países alrededor del mundo se están tomando medidas que criminalizan, sancionan, segregan y excluyen a los más pobres. En un muy alto porcentaje, estas medidas están dirigidas principalmente a quienes viven en la calle. En esta breve presentación quisiera enfatizar que tales medidas violan una gran variedad de derechos humanos, son discriminatorias, son desproporcionadas al objetivo que se busca lograr, no resuelven los problemas estructurales de pobreza y marginalización, y, por último, en muchos casos, son muy costosas de implementar cuando tales fondos debieran ser dirigidos a enfrentar precisamente los problemas estructurales de pobreza. Permítanme iniciar esta presentación señalando que, a menudo, la pobreza es el resultado de decisiones políticas equivocadas, tanto de las autoridades de gobierno, así como de entidades financieras de alcance mundial. La pobreza es, a menudo, la causa, así como el resultado de una serie de complejas violaciones a los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que interactúan y se refuerzan mutuamente con efectos devastadores. No podemos luchar contra la pobreza sin reconocer que ésta tiene muchas dimensiones. Con demasiada frecuencia, las políticas públicas ignoran las privaciones que sufren quienes viven en pobreza y se basan en estereotipos erróneos que atribuyen a la pobreza la pereza, la irresponsabilidad o a la criminalidad de las personas. Cuando las políticas públicas se diseñan sobre estos falsos cimientos, sólo sirven para afianzar aún más las privaciones de quienes se pretende beneficiar. Reconozcamos que ningún grupo de personas está sujeta a más castigo, más segregación, más control y más desprecio que las personas que viven en la pobreza. Las personas que viven en la pobreza son tratadas como peligrosas, sucias, una molestia, una carga y son penalizadas e incluso criminalizadas por su situación. Lo que a menudo no se reconoce es que la pobreza es el resultado de problemas estructurales y erróneamente se tiende a culpar a los pobres por su situación. La realidad, sin embargo, es que nadie quiere ser pobre. Las personas sin hogar sin duda preferirían una vivienda segura y accesible y adecuada en vez de dormir a la intemperie o en parques y plazas. Sin embargo, aunque uno no elige vivir en la pobreza y, por tanto, no debe ser castigado por esta situación, en las últimas tres décadas se han adoptado cada vez con mayor frecuencia medidas que penalizan, segregan y socavan la autonomía de las personas que viven en la pobreza. Además, desgraciadamente, estas medidas se han intensificado, como señalado anteriormente, debido a la crisis económica. Estas medidas no solo menoscaban el disfrute de los derechos humanos, sino que además agravan la situación de los pobres, socavan los valores de nuestras comunidades y contribuyen a la fragmentación de nuestras sociedades. Tales medidas ni siquiera son justificables desde un punto de vista económico, puesto que son costosas de implementar y resultan en un aumento y profundización de la pobreza. En este sentido, permítame referirme brevemente solo a tres áreas donde hemos visto un incremento desproporcionado de medidas que criminalizan a quienes viven en la pobreza. La primera área a la cual quiero referirme es el aumento de las leyes que criminalizan y controlan el uso de los espacios públicos. Me refiero, por ejemplo, a las leyes y reglamentos que regulan los espacios públicos prohibiendo la mendicidad, dormir y comer en los parques públicos, regulan la expulsión de personas de espacios públicos o semipúblicos, como estaciones de trenes o centros comerciales, o restringen y sancionan a los vendedores ambulantes. Este tipo de medidas son aplicadas de manera arbitraria y desproporcionada en contra de las personas que viven en la pobreza. Este tipo de leyes no sirven para solucionar el problema, sino que más bien arrojan a un mayor número de individuos al sistema de justicia penal, ignorando por completo las causas estructurales de la pobreza, de la falta de vivienda y castiga a las personas sin hogar por comportamientos totalmente inofensivos necesarios para su propia supervivencia. Estas medidas aumentan la vulnerabilidad de quienes viven en la calle a abusos tanto por parte de la policía como por parte de privados, puesto que los deja en total desamparo en caso de alguna violación a sus derechos. Si son víctimas de abusos, literalmente no tienen donde ir a buscar protección o reparación. Una segunda área donde existen grandes abusos es el área de la regulación y la planificación urbana. Día a día, en todo el mundo, las personas que viven en la pobreza son empujadas a vivir en las afueras de las ciudades debido a la privatización de los espacios públicos y el supuesto embellecimiento de las ciudades. Proyectos diseñados para renovar y transformar los espacios públicos urbanos se están utilizando para justificar la demolición de barrios enteros y forzar el desplazamiento y reubicación de los más pobres. Estas políticas no solo afectan gravemente la inclusión social y la diversidad de nuestras ciudades, sino que además aumentan la segregación y la exclusión de las personas que viven en la pobreza. Más aún, estas medidas representan un serio obstáculo para que las personas que viven en la pobreza puedan mejorar sus vidas y contribuir activamente a nuestras sociedades. Cuando la persona que vive en la pobreza es alejada de los centros urbanos, también se le aleja de los puestos de trabajo, de los mercados, de los centros educativos y de salud, y por ende, se deteriora su situación. La tercera área que quisiera referirme como ejemplo es la vergonzosa realidad de que, en un número creciente de países, quienes viven en la pobreza son detenidos y encarcelados de manera desproporcionada en relación al resto de la población. Esto no se debe, por supuesto, a que quienes viven en la pobreza sean más propensos a la criminalidad, sino más bien a una serie de normas injustas que hacen que sea más probable que el más pobre y el marginado sea quien permanezca en detención preventiva y eventualmente sea condenado. Cuando las personas que viven en la pobreza no tienen acceso a representación legal de calidad, cuando tienen que enfrentarse a condiciones onerosas de libertad bajo fianza, es más probable que reciban un trato desigual y, por ende, tienen más probabilidades de ser condenados. Miles de personas son encarceladas cada año por no pagar una multa y millones de personas siguen en prisión preventiva por delitos menores o porque son incapaces de pagar una fianza. La detención también tiene consecuencias totalmente desproporcionadas de carácter social y económico en las personas que viven en la pobreza. Sus relaciones con la comunidad se cortan. Sus familias se ven obligadas a sacrificar bienes o dinero para sufragar costos asociados con la detención. Además, al volver a la comunidad es un proceso mucho más difícil, habiendo perdido su trabajo con antecedentes penales y resulta mucho más difícil acceder a un empleo o recibir asistencia social. Desgraciadamente, estos ejemplos no son medidas aisladas con consecuencias aisladas. Por el contrario, son parte de una tendencia creciente de criminalizar y segregar a los pobres y más vulnerables que debemos denunciar. Admitamos que hay algo seriamente mal en nuestras sociedades si los más marginados y desfavorecidos son tratados de esta manera. Estas medidas revelan los prejuicios y estereotipos sociales profundamente irraigados de nuestras sociedades que influencian las políticas públicas. Estos prejuicios asumen que las personas que viven en la pobreza son perezosas, irresponsables, indiferentes a la salud y a la educación de sus hijos, deshonestas, indignas e incluso criminales. Las personas que viven en la pobreza a menudo se consideran como responsables de su propia desgracia, que puede ser remediada si se esfuerzan más, si ponen un esfuerzo mayor. Estos prejuicios y estereotipios son a menudo, desgraciadamente, reforzados a través de los medios de comunicación sensacionalistas que critican desmedidamente particularmente a quienes son víctimas de múltiples formas de discriminación, como por ejemplo la población indígena y los migrantes. Las políticas públicas fundadas en estos prejuicios no abordan los obstáculos sistémicos que impiden la superación de la pobreza. Cuando en lugar de empoderar a las personas que viven en la pobreza se les penaliza, se consolida y agrava aún más el ciclo de pobreza, y nos aseguramos que la pobreza se transmita a las generaciones siguientes. La tendencia a penalizar la pobreza no sólo socava la capacidad de los Estados a cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sino que además no contribuye a combatir las causas profundas de la pobreza y la exclusión social. Por el contrario, este tipo de medidas impide que quienes viven en la pobreza puedan disfrutar sus derechos humanos, tales como el derecho a tener un nivel de vida adecuado, la libertad de expresión y asociación, la libertad de movimiento y la seguridad social. Los derechos humanos no son prerrogativas ni de los ricos ni de las clases medias. Sin embargo, por el mero hecho de que la apariencia, el habla o las necesidades de una persona las identifica como pobre, se les niega la igualdad en el goce de los derechos humanos. Esto, obviamente, va en contra del principio de igualdad y no discriminación, pilar fundamental de los derechos humanos. En estos momentos, en muchos países tratan de excusar este tipo de medidas utilizando la crisis financiera y económica. Por lo tanto, es muy importante resaltar que la necesidad de adoptar medidas de austeridad presupuestaria no legitima la adopción de leyes y políticas que castiguen a los más pobres. Tales medidas no sólo, como he dicho, socavan el respeto de los derechos humanos, sino que el costo de su implementación a menudo es mucho más elevado que los costos de abordar las causas profundas de la progresa. Si los recursos dedicados a la actividad de policía, vigilancia y detención de las personas que viven en la pobreza se invirtiera en el establecimiento de sistemas de protección social integral basados en derechos y en asegurar el acceso de todos a los servicios públicos de calidad, incluida el acceso a la vivienda, los estados podrían mejorar drásticamente la vida de los más pobres y al mismo tiempo asegurar que nuestras sociedades sean más justas, inclusivas y seguras. Si la medida de una sociedad es como trata a las personas más vulnerables, los estados debieran reconsiderar la forma en que tratan a sus ciudadanos más pobres y desfavorecidos. En vez de criminalizar la pobreza, los estados debieran reducir las barreras legales, económicas, sociales y administrativas que enfrentan quienes viven en la pobreza en el acceso a vivienda, empleo, educación y otros beneficios sociales, y que les impide ser parte de una comunidad inclusiva. Es nuestra común responsabilidad desafiar y denunciar estas prácticas violatorias a los derechos humanos. Este es el momento de cambiar las actitudes sociales hacia los más pobres para desterrar estos estereotipos y actitudes discriminatorias. Ahora es el momento de empezar a tomar los derechos de los más pobres en serio. Muchas gracias por su atención.